Miren lo que estoy a punto de hacer acá. Vemos desde acá publicar, le voy a dar click. Acá dice los espero a todos amigos, lo comparto en mi biografía. ¿Y qué es? Miren, ahí está compartido. Se trata de este flyer organizado por la escalera. Acá tenemos el 21 de septiembre a las 19, Juan José Burzi conversa con Marcelo Di Marco. Después también Carolina conversa con Juan José. Laura Mazoro conversa con Mariana Sández. Laura Mazoro conversa con Laura Yassan. ¿Qué es esto? Bueno, como dice acá Juan José Burzi, la semana que viene la adorable librería La Escalera arranca un nuevo e interesantísimo ciclo y lo hace con autores de Zona Borde. Yo que usted, señor, señora, no me lo perdería. Acá está, los invitamos a participar del ciclo de entrevistas a cuatro escritores argentinos. Durante el mismo, el editor dialogará con el autor. Como ustedes saben, Juan José Burzi y Laura Mazoro, los directores de Zona Borde, han publicado mi libro, acá lo vamos a ver un poco más grande, La Mayor Astucia del Demonio. Acá está, La Mayor Astucia del Demonio. Se está agotando el libro. Se está agotando el libro. Y les digo acá, los que lo reservaron y todavía no lo tienen en sus manos, escríbanme a mí o a Laura. Pero mientras tanto los espero en Bolívar 663 el 21 de septiembre, justo, justo en primavera, que voy a charlar con mi editor Juan José Burzi. Muchachos, pulgares arriba para esta iniciativa, para La Escalera, para Zona Borde, y para los libros de esta pujante editorial. La Mayor Astucia del Demonio se publicó hace un mes y medio o dos y ya está a punto de agotarse. Miren, les recomiendo a mis colegas provenientes de Planeta, de Sudamericana, que se den una vuelta por Zona Borde y charlen con los editores Juan José Burzi y Laura Masolo. Les aseguro que mi experiencia es realmente excelente en relación al trato, a las monedas, a todo lo que tiene que ver con la difusión del libro, incluso, por supuesto, con su hechura. Miren qué hermosas tapas que tiene Zona Borde. Bueno, pulgares arriba entonces para todos nosotros y les seguimos con todo en esto que es Canal Taller, el corte y colección. Hasta luego. ¡Gracias!